Bocinas, pasamanos y altavoces, chirrían alaridos estridentes La paz amenazada ya es la hora de darle una estocada permanente ¿Dónde está la fulana tan nombrada que exige sangre fresca cada paso? No sabe que ella misma está cargada de bombas, de misiles, de fracasos La paz que bien cantó el desesperado, paramos, no puede ser podrida y huele mal Solo su reino está en el cementerio y allí los muertos no pueden hablar Así que tu altanera y primorosa, no te molestes guapa por favor Ya sabes que tú empujas a las guerras, ya sabes que lo tuyo es el terror No te hagas la bendita palomera, ni embarques tanta gente a tu favor Que sepas que la paz mata a inocentes, ondeando la bandera de un cabrón Que apuntas movimiento por la paz, que sepas que solo pasen los muertos Que buscan sustitutos y consuelo, que buscan plataformas pa' medrar La paz se ha convertido en una ilusa, que solo de ilusiones se alimenta Que a la remanquillete la han metido, para que no se sepa que paz es solo guerra Si mis paques, para verlo, guerra